¿Dónde está el actor? Tráigalo, tráigalo, venga, venga. No, no, usted, usted, venga, de una, ¿sí? No perdamos tiempo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Usted es Malagueta? Sí, perfecto. Usted no habla, ¿qué tal? Mire, Malagueta, sí. Le explico rápido este comercial, tenemos este... No, 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 no voltee a ver, no voltee a ver los ponemos. Tenemos problemas con este comercial. Es muy delicado y es re caro. Vendí hasta el chaquetín de director que tenía, lo vendí para hacer esto. Está viendo cámara última, tecnología, iluminación, coordinador que nos gastamos. Mire allá el libretista, miren, de los más caros, ¿eh? Bien, esto, sencillo. Tenemos que mostrarle a la audiencia, no voltee a ver. Tenemos que mostrarle a la audiencia que esto, hasta la hora final, en lo inevitable, en la muerte, esto es muy cómodo. Entonces, usted, no se preocupe, tiene que decir el texto, ¿se lo sabe? Mande a apagar el aire, por favor. No hay aire para el aire. ¿Por qué está haciendo frío aquí? Porque está sugestionado, concéntrese, Malagueta, mire. ¿Se sabe el texto? Sí. ¿Cómo es? Funeraria, yo te lo entiendo. No, de nuevo, funcionó, venga. Funeraria, yo te lo entiendo. Sí. Te lo cojo, te lo velo y te lo entiendo. Perfecto. Y ahí se monta, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Ataúd, la caja. Y ahí se mete en la caja. ¿Quién? Usted, usted. ¿Cómo es? Usted, claro, porque esto es para decirle a la gente que esta funeraria es lo máximo y que el ataúd es cómodo. Entonces, usted se monta y cierra. Ahí terminamos. He hecho, es que yo no cabo ahí en el ataúd. No, no se dice no cabo, Malagueta. Usted se mete. Funeraria lo dice, se mete, se cierra y se acaba el comercial. Pero yo metiéndome en la caja. Usted se mete en la caja y cierra, Malagueta. Vamos a buscarle la vuelta. Pero no es difícil, Malagueta. Si no, perdón, la enterramos a la chica, si quiere. ¿Cuál chica? ¿Yo qué hago? No, usted no habla. Usted no habla. Estamos viendo. Siempre es porque hay que traerla, digo. No sé, cuestiones de ustedes. Le digo, si no, enterramos a la chica ahí. Ok. Sí, vamos a hacerlo. Listo, Malagueta. Sí, pero yo tengo que meterme. Se tiene que meterme. ¿Estamos listos? Y acción, venga. Funeraria. Entiérralo. Tú puedes quitar la caja de ahí. Señores, pare un momento. No, no, la caja tiene que estar, Malagueta. Usted dice, funeraria, tututú, tututú, tatatutú, y se lo entierro. Se mete en la caja y cierra. Y terminamos. ¿Listo? Acción. Pero meteme en la caja. Vamos a hacer lo siguiente. Yo digo el texto y tú te dejó donde es la caja. No, no, no. Tú te metes. No, tú. Funeraria, yo te lo entierro. Pero, perdón, Malagueta, no se bañó bien acá. No puede rascarse en cámara. Tienes que decirlo con convicción. Funeraria, mira, viendo a cámara. Acá, acá. Funeraria, dígalo. Funeraria, entierro aquí. Sí, más fuerte. Funeraria, entierro aquí. Como cuando le habla a María, por Dios, hable de duro. Dale, le hable. Funeraria. Entierro aquí. Ajá. Te lo cojo, te lo vuelo y te lo entierro. Y ahí se mete en la caja. Yo me pido eso. Le pido acción. Funeraria, entierro aquí. Te lo cojo, te lo vuelo. Ahí es el problema que tiene, Malagueta. Vamos a hacerlo en otra parte. No, acá es. Es sencillo. Dile que bajen esa música, por favor. No suene la música. Lo dice a cámara, se mete en el cajón, en el ataúd, cierra y ya está. O sea, no tiene complicación. Usted no habla, usted no habla. No tiene complicación. Es que estoy engranojado. No, no, no se engranoje. Vamos, última, última. Hágalo, le pido, eh. Derecho. Como si estuviera muerto, tío, eso. Vamos. Es que esa caja es tan fea. No, no, Malagueta, estamos vendiendo caja, no puede ser que es fea. Vamos, acción. Funeraria, usted lo entierre aquí. Yo se lo cojo, se lo velo y se lo entierro. Me voy allá. No, 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 no. Se tiene que meter, ya está, ese es el comercial. No, yo meterme en una caja. Sí, se tiene que meter. No, yo lo puedo. Mire, yo le digo, trajimos al mejor. Yo lo hiciera, lo hiciera. No, 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 pero bajada, está bien, sí, sí, sí. Usted dice que no es nada, métese. ¿Y por qué no se mete usted en la caja? Si usted dice que no es nada, yo voy a ser famoso. Malagueta, porque el último actor que metimos ahí murió. Ay, tengo que meterme yo, Eva.